Muchos experimentos se pueden realizar en el laboratorio de manera sencilla. Miren los materiales, tubo de ensayo, termómetro, una vela porque se hace combustión muy sencilla. Los estudiantes están midiendo el punto de ebullición del agua y del alcohol. Diana está midiendo el punto de ebullición del agua, ¿es así? Sí, el del alcohol. Y Kevin está midiendo el punto de ebullición del alcohol. Lo que hacemos simplemente es meter un termómetro dentro de un tubo de ensayo que contiene agua o alcohol y medir el punto de ebullición de él. Por ejemplo, el de Kevin, ya estáis viendo. Kevin, ¿qué medición tiene? 70. 70, el punto de ebullición del alcohol. Esperemos que el tubo de ensayo de Diana comience a abrir para decir cuál es el punto de ebullición. Del agua en las condiciones de la Casa de la Ciencia en Buga. El experimento se realiza, la medición se realiza cuando comienza a ebullir o cuando comienza a haber evaporación. Como se pueden dar cuenta desde ya, es más alto el punto de ebullición del agua que el del alcohol. Este experimento nos sirve para realizar el laboratorio sobre destilación del agua y del alcohol. En este momento ya tenemos prácticamente el punto de ebullición del agua que es de... 88 grados. Esperamos que comience a hervir y en ese momento medimos. ¿De cuánto es, Diana? 90. Como se pueden dar cuenta, el punto de ebullición del alcohol es de 70 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición del agua es de 90 en las condiciones en las que nos encontramos. Este es un laboratorio sencillo que realizamos con estudiantes de la Fundación Casa de la Ciencia en Buga. Ellos pertenecen al Colegio Mayor de la Luz.